La verdad que el camino de circunvalación, esta etapa que va a comenzar en la rotonda del camino Roque González, en intersección con la avenida Polonia, y recorre 8 kilómetros y medio hasta la ruta 26, casi en la intersección de ruta 3 y 26. Realmente va a descomprimir mucho el tránsito, por eso lo tenemos como una obra prioritaria. Finalmente, bueno, entró como en un programa de financiamiento nacional que se llama Redes Conexas, justamente porque conecta dos rutas nacionales, tanto la ruta 3 como la 26, que no es nada más ni nada menos que el compromiso de financiamiento de más de 1.700 millones de pesos para que podamos iniciar esta obra. Realmente es muy importante poder tener esta avenida de circunvalación en condiciones para descomprimir la ruta 3, por lo que vos bien decías, Facundo, el tránsito cada vez más fluido en la ciudad más fuerte, y bueno, estamos por otro lado terminando el camino a la San Juan, que eso también contribuye en este momento a que haya más tráfico porque no podamos derivar el tránsito por ahí.